Hola, buenas tardes, buenos días, miren, estamos aquí circulando en la carretera federal de Toluca hacia el sur del Estado de México, a Temazcaltepec y hay un derrumbe en la carretera, muchachos, miren, un derrumbe, estamos a la altura del Polvorín, se viene desgajando una parte del cerro, entonces hay obstrucción parcial vamos a pasar entonces con mucho cuidado aquí y les dejo estas imágenes para que vean cómo estuvo el derrumbe, es una piedra grandísima y este, pues miren, aquí está la situación así es, miren, aquí está el derrumbe y esto no sabemos en cuánto tiempo, en cuánto tiempo vaya a solucionarse este asunto tomen sus precauciones, muchachos estamos en agosto que es época de lluvias entonces, este, 19 de agosto exactamente son aproximadamente las 4 de la tarde, tomen sus precauciones, muchachos y bueno, nos vemos en la próxima adiós ¿cómo están, muchachos? buenos días, buenas tardes, miren, pues seguimos aquí en la carretera federal de Toluca al sur del Estado de México en Temazcaltepec estamos precisamente en la zona donde fue el derrumbe, el deslave lo vemos aquí precisamente está el operativo montado por parte de los tres órganos de gobierno ya saben, los locales estatales y federal con la maquinaria que están realizando precisamente la labor estamos viendo en este momento son las 7 de la tarde, las 7 de la noche para que ustedes, para que tomen sus precauciones y está cerrada la circulación, muchachos precisamente para que ustedes expliquen otra alternativa para dejar a las autoridades de labor entonces, este es el reporte ahorita, señores